¿Y en qué momento te haces novia de Ricardo Arjona? Ah, caray. Es que no fui novia de Ricardo Arjona, solo salimos. ¿Amante? No. En una de esas que me enojé. A ver, Daniel y yo salimos cinco años antes de casarnos. En ese inter nos peleamos muchas veces. ¿A poco no te peleaste con tu mujer antes de casarnos? Sí, claro, por sí. Y casado también. Ah, bueno, ahí está. Entonces, en esos inters conocí a Ricardo Arjona. Y entonces salimos. ¿Te cantó la historia del taxi o qué? No. ¿Por qué? Pues no, más o menos en aquel entonces te has versado de moda, ¿no? No, es mujeres. Entre los días podemos. Esa canción me gusta. Bueno, esa. Y bueno, llegamos a la conclusión de que él y yo no teníamos nada que ver. Y entonces le dije, fíjate que mi novio, o bueno, mi ex, mi futuro, hace videos. ¿Por qué no te hace un video? Y Daniel le hizo el video de mujeres. Entonces, ¿podemos vernos a tomar un café? Dije yo, ay. O sea, tu suéter, te habló, tu suegra. Enojadísima. Enojadísima. ¿Y qué tenía el señor? 23. ¿Y tú? Yo tenía tres años más que él. 26. ¿Y la viste a la señora? ¿Dónde se encontraron? En un café. Y me dijo, este, mi hijo es un hijo de familia. Y le dije, ¿usted cree que de yo qué? O sea, ¿de dónde vengo o qué? ¿De probeta o qué? Sí. Y, y, este, y me dijo que Daniel nunca había vivido en otra parte. Y, este, y le dije, pues, que era hora, ¿no? Y se fue a vivir conmigo. Y fuimos muy felices. Muy felices. Entonces, en el momento en que tú conoces a, a Groener, al padre de tu hija. Bueno, de tus hijos, sí, tienes razón. Este, era un muchacho que estudiaba. Sí. Y no tenía dinero. Nada. Y tú ya trabajabas. Yo sí. Y tenía dinero. ¿Y te costó él? Me costó. ¿Me costó de dinero? O sea, ¿tuviste que pagar algo? Ah, bueno, sí tenía que pagar los tacos, pues, si éramos pobres. Sí, claro. Al principio tenía que pagar tacos y tenía que pagar cosas. O sea, era como de la mitad y la mitad. Sí, sí. Y, bueno, pues, imagínate. O sea, de la noche a la mañana se salió de su casa y se fue a vivir conmigo. Entonces, pues, estuvo difícil. Para su familia, estuvo difícil. Oye, yo tengo una parte de todo esto perdida. Ah, caray. Para 1996, corrígeme si caigo en alguna imprecisión de años, que puede ser. ¿Te casas con Daniel Gruner? ¿En el 96? No sé. ¿Sí? No sé. Según dice tu biografía. Sí, seguro sí. ¿Y en qué momento te haces novia Ricardo Arjona? Ah, caray. Es que no fui novia de Ricardo Arjona. Solo salimos. ¿Amante? No. En una de esas que me enojé. A ver, Daniel y yo salimos cinco años. Antes de casarnos. En ese inter, nos peleamos muchas veces. ¿A poco tú no te peleaste con tu mujer antes de casarnos? Sí, claro. Y casado también. Ah, bueno, ahí está. Entonces, en esos inter, conocí a Ricardo Arjona. Y entonces salimos. ¿Te cantó la historia del taxi o qué? No. ¿Por qué? Pues, no. Más o menos en aquel entonces te has versado de moda, ¿no? No. Mujeres. Entre los días podemos. Esa canción me gusta. Bueno, esa. Y, bueno, y llegamos a la conclusión de que él y yo no teníamos nada que ver. Y entonces le dije, fíjate que mi novio, o bueno, mi ex, mi futuro, hace videos. ¿Por qué no te hace un video? Y Daniel le hizo el video de mujeres. Oye. Y tú se los contaste a ambos. Oye, Daniel, quiero que le hagas un video. A Ricardo que sale con él. A Ricardo que estoy saliendo con él o que me pele contigo. No. No, ¿qué necesidad? Pero a través de ese programa ya están enterando ambos, ¿no? Ay, bueno, pero ya están viejitos los dos, ya van a entender. Yo creo que ya. Ha sido infiel. Con esto regreso. Gracias.